¿Qué tal? Muy buenas, queridos seguidores. Bienvenidos a Colmenero, el lugar donde las MMA se convierten en una forma de vida. Recibimos ayer la triste noticia y es que el combate entre Iliato Puria y Mopsaret Love se había cancelado. ¿La parte buena cuál era? Bueno, pues que todo el equipo de Iliato Puria estaba viajando a Estados Unidos, ya está en Los Ángeles y le estaban buscando rival. Le han salido varias novias con las que bailar. De hecho, Andre Harrison, por ejemplo, le tiró en redes sociales a ver si tenía suerte, pero no la tuvo. El que sí la ha tenido es Charles Jordain, o no, no ha tenido suerte porque lo que le espera es terrorífico, que ha aceptado la pelea y que va a salvar este combate de Iliato Puria. Así que tenemos Iliato Puria frente a Charles Jordain. Bueno amigos, pues de Iliato Puria ya hemos hablado muchísimo, ya sabemos cómo pelea y cuál es su estilo. Un luchador ultra completo y sin duda alguna para mí el mayor prospecto que hay en las MMA y en la UFC. Pero no vamos a centrar en su nuevo rival, en Charles Jordain. No es tan conocido para el gran público, digamos, pero sí que ya tiene unas cuantas peleas en UFC. Vamos a ir poco a poco desgranándole. Comenzamos, 26 años, nacido en Quebec, en Canadá. Es un luchador del Academy Pro Star MMA y viene de la mano de Eric Bertrand. Vamos a centrarnos primero en su récord. Tiene 12 victorias, 4 derrotas, 1 empate. Dentro de UFC, pues es un récord nada estable, es un récord bastante irregular. 3 victorias, 3 derrotas y un empate, eso sí, en una auténtica guerra. Vamos a comenzar desgranando poquito a poco. Bueno, él es doble campeón, un cinturón interino y un cinturón completo en dos divisiones diferentes, en TKO, que es una promotora canadiense. De ahí dio el salto a UFC, cogió una pelea en corto aviso y eso le sirvió para poder fichar por UFC. En esa primera pelea frente a Desmond Green perdió, perdió por decisión unánime. Luego llegó una grandísima victoria, estaba ya, digamos, al filo de la navaja y llegó una grandísima victoria, como decía, por KO técnico, por manos, frente a Chu Doi-ho, frente al surcoreano. Luego perdió contra Andre Philly, empató contra Joshua Kulibao. Luego ganó a Marcelo el Pitbull rojo, perdió con Julian Erosa y su última pelea, sin una victoria frente a Andre Ewell. Es un luchador dentro de la oficina un tanto irregular, pero vamos a ir poco a poco analizándole. Tiene bastantes cositas interesantes. Por supuesto, pienso que Iliato Puria es bastante superior en todo, pero es cierto que también tiene sus herramientas, tiene sus recursos, y esto es MMA, y os recuerdo que una mano aquí lo puede cambiar todo, así que hay que tener mucho cuidado con este Charles Jordain. Comenzamos. ¿Qué le ocurrió en el debut a Charles Jordain? Bueno, lo primero que os quería comentar es que tiene unas declaraciones que le estoy investigando, que decía que la presión le pudo en su debut. Algo que me vino a mí a la mente, es algo similar a lo que le pasó también a Joel Álvarez. Luego hemos visto qué trayectoria tan ascendente ha tenido en la UFC. No es el caso de Jordain, pero sí que me parece interesante que lo haya reconocido y que también haya hablado de cómo ha ido trabajando esta presión, con lo cual una pelea contra Iliato Puria la presión la va a tener, desde luego, fuera. También tiene otra declaración que a mí me llamó muchísimo la atención, que decía, no soy tan popular y tan conocido, ni recibo tanta atención como pensé cuando entré a la UFC. Es cierto que muchos luchadores alucinan con lo que es la fight week, la cantidad de entrevistas que hay que hacer, pero es verdad que hay niveles y niveles. Y dentro de la UFC hay luchadores carismáticos, diferentes, con mucha proyección, a los que sí se les avasalla a entrevistas, más aún cuando van subiendo, o los que están en el top 10, normalmente top 5. Y luego hay otros que realmente la atención no es tan grande una vez te acostumbras a estar en esta compañía. Vamos a centrarnos ya en el estilo de pelea. Bueno, el background de Jordain es el Muay Thai, especialmente es el Muay Thai. Aunque también hay que decir que es cinturón negro de jiu-jitsu brasileño bajo la mano de Fabio Holanda. Trabajó como algo así personal de esas cosas que a mí me gustan de contar y decir. Trabajó como portero discoteca hasta hace relativamente poco, hasta antes de entrar en UFC, que fue en el año 2019. Y bueno, como decía, background de Muay Thai, es un striker, me gusta mucho y es peligroso, saca bien las piernas, tiene buen high kick, le gustan mucho los low kick, aunque eso es una oportunidad muy buena para Iliatopuria. Ya sabéis, cuando alguien patea, es más fácil cogerle la pierna y llevártelo al suelo. Y creo que ahí Iliatopuria puede tener una gran oportunidad siempre para el derribo, incluso para el contragolpe y el cruce de mano, el golpe cruzado, que cuando viene el low kick, Iliatopuria tiene muy buena mano derecha, le puede noquear perfectamente. Lo que sí hay que decir es que es un luchador fajador, aguanta muy bien, da auténticas guerras, tiene muchos peleones. Frente a Marcelo Rojo, es una guerra. Frente a Kulibao, la que empata, es una guerra también. Frente a Dreyfili, que pierde por decisión dividida, también lo es. Es un luchador, como digo, con mucho aguante, con buen mentón y que tiene buenas manos también, tiene buenas combinaciones de manos. Ahí es peligroso. Además, su alcance es muy largo, con lo cual termina las manos desde muy lejos e impactando de una manera fuerte. Eso sí, creo que tiene más potencia si le gana bien la distancia Iliatopuria. Y por supuesto es superior. ¿Dónde va a aflojear? En la lucha. La lucha Iliatopuria creo que debería llevarse el combate directamente a la lucha. Creo que es tremendamente superior. En lo que es el suelo ya, más complicado. Pero en las transiciones, en los agarres, en los clinch, creo que Iliatopuria va a ir muy bien. Aunque hay que tener en cuenta que es un luchador espigado, que es alto y que su golpe favorito es el flying knee, la rodilla voladora. Con lo cual hay que tener mucho cuidado desde el clinch o en las entradas a derribo de Iliatopuria que no se pueda comer una rodilla en salto. Que esas tremendamente, la verdad que son muy potentes y noquean. Directamente noquean. Como decía, es un luchador que tiene buenas combinaciones pero es verdad que a veces es desordenado. Y tampoco suelen ser combinaciones muy largas. Lo único que tiene un 1-2 y terminando con gancho que es muy bueno o golpes muy abiertos que también suelen entrar a sus rivales. Iliatopuria es el que alguna vez ha puesto sobre la mano a alguno de los rivales y incluso le ha servido para ganar peleas. Así que hay que tener cuidado con eso. Tiene un alcance bastante grande y un gran unpound decente. Como curiosidad, ha habido algo que me ha hecho mucha gracia a mí y es que venció en la promotora en TKU a un luchador que se llama Matarlo. Creo que ciertamente es un nombre cuanto menos curioso para un luchador. ¿Qué más? Bueno, de su vida personal, contar que hasta hace muy poquito vivía en el sótano de sus padres. Es un luchador que es muy familiar, que se ha acercado muchísimo a su padre y aún estando en la UFC y algunas cuantas peleas, de hecho, le prometió a Dana White que le diera un mono de la noche y así se independizaba. Y actualmente no lo sé, pero creo que hasta hace poco todavía no había conseguido salir del sótano de casa de sus padres. También para finalizar, bueno, pues el referente de Jordain es Anthony Petis y trata de imitarle mucho en sus movimientos. Lo que pasa es que Anthony Petis, bueno, son palabras mayores. Por lo demás, creo que Iliato Puria, como decía, se tiene que llevar la pelea a la lucha. Creo que es más inteligente, que es más potente, que tiene más capacidad de KO y en definitiva, el hambre que trae Iliato Puria a ese training camp, aunque haya que cambiarlo a alguien que es más striker, creo que va a ir un sobrado Iliato Puria como para llevarse la victoria. No es menospreciar a los rivales, simplemente valorar las auténticas e increíbles herramientas que tiene Iliato Puria. Si os ha gustado esta análisis, chicos, dadle a like, por favor, suscribíos a Colmenero, compartid con vuestros amigos y si hace falta, con vuestros enemigos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.